Es la negra soledad, la que goza mi cucha, es la negra de la abullo y el caramba Con su pollera colorada, por eso me llamo el que mi negra es un bacano Con su pollera colorada, como me gusta cuando te veo me confiando Con su pollera colorada, vaya y bacano, mi acero soledad Con su pollera colorada, oye mi hijita, hay que cubrir esa bruta S S S S S ¡Ay! ¡Ay! ¡Panda이랑 bien, soledad! Es que soy yo contento, pero porque con su movimiento Inspiración ella me da, por el color de canela Con primos sabor a pimienta, el papu está de contento de calabar Con su colleta colorada, por eso me digo de este minero y a gozar Con su colleta colorada, hay que estar a mucha que va a vender la soledad Con su colleta colorada, hay con esta cuchara todo el mundo que va a ir dando Con su colleta colorada, hay que estar a caño contigo, pero con su colleta colorada